Música Hermano Puertas, como creyente debo usar la vacuna para el virus chino Si, la Biblia dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia Así como se vacunan a los niños contra la poliomelitis Se vacunan todos contra la influenza También se vacunan contra la tuberculosis Cuanto más contra ese virus que está azotando a toda la humanidad Si tú lo haces, estás previniendo Estás ayudando a tu familia Si no lo haces, puede ser que contagies a tu esposa A tus hijos, a tus seres queridos Es mejor que te vacunes y no necesites la vacuna A que no te vacunes y la necesites y entre la mortandad en tu familia Yo me vacuné, tengo las dos vacunas Gracias a Dios, ahora puedo continuar llevando peregrinos a Israel Porque el requisito en Tierra Santa es que no se aceptan personas que no estén vacunados Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo, ¿qué es que lo puede hacer? Ninguna religión...